Hoy queremos hablarles de cómo las redes sociales y la sociedad en general influencian la conducta y además los sentimientos y las emociones de las personas. Para profundizar en este tema tenemos como invitado a la psicóloga Edith Shiro y también al sociólogo Dagoberto Itriago. Ellos son nuestros panel invitados el día de hoy para debatir sobre este interesante tema. Ustedes también pueden participar porque este programa lo estamos haciendo debido a la cantidad de preguntas que hemos recibido en esta materia. Dagoberto, bienvenidos a ambos. Quiero comenzar con la explicación de cómo las críticas sociales pueden influenciar la conducta de los individuos hasta el punto de que las personas entren en depresión por no sentirse aceptados por la sociedad. Bueno, buenos días a todos. Me toca el turno a mí, ¿no? Antes de la psicóloga. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, esto está asociado evidentemente al desarrollo de la personalidad. Para los entendidos, este tema, pues, si hay un proceso de socialización en el cual los valores no están bien inculcados y no versan sobre la seguridad, no versan sobre el autoestima de estas personas, pues, evidentemente, pues, que una persona traslade este tipo de cosas o sea menos robusta a la hora de interactuar con las redes sociales. El tema es que las redes sociales, pues, son un poco, pues, apersonales y atemporales. No significa que sustituyan una relación, digamos, en términos presenciales, pero muchas personas, pues, evidentemente, pues, prácticamente desarrollan una conducta casi que paralela frente a ellas. En la vida se forma la personalidad de un ser humano. ¿Cómo hablar a nuestros hijos de tener autoestima, amor propio, para que esos comentarios que pueden venir del mundo exterior no le afecten en su día a día? Es decir, debemos cumplir ciertos patrones sociales, pero ¿hasta qué punto lo que piense o diga el otro puede impactarme a mí? Para Dagoberto la pregunta, para mí. Edith, Edith, ¿me escuchas? Quisiera que nos hablaras un poco desde el punto de vista psicológico qué valores debemos inculcarle a nuestros hijos en esta primera etapa para que más adelante cuando se enfrenten al mundo real los comentarios contrarios a lo que son sus pensamientos no impacten negativamente? Porque hay niños que llegan a deprimirse terriblemente por los comentarios de su medio ambiente en el colegio, luego en el trabajo, si no tenemos una personalidad definida. Sí, es que no solamente es la personalidad definida, sino que realmente las redes sociales muchas veces lo que hacen es fomentar la comparación constante entre quién es uno y quiénes son los demás, lo que está haciendo el niño y lo que están haciendo los demás. Y en las etapas del desarrollo, sobre todo en la adolescencia, en los que están haciendo los demás, los pares, son realmente importantes. Es como la familia, donde se crean los valores, se crea la identidad. Entonces, cuando hay una constante comparación sin una guía, sin valores realmente definidos, hace que esta influencia, esta información sea distorsionada. Entonces, en vez de que los niños se sientan, o los adolescentes se sientan más conectados, más protegidos o más seguros en sus conexiones sociales, lo que hacen es que se vuelven más aislados, más desconectados, más confundidos, y con más incertidumbre de qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que es real y lo que no es real, y hacia dónde pueden apuntar en sus relaciones sociales y sus decisiones de vida. Por eso es que es tan difícil y por eso es que crea tanta depresión, ansiedad, y en ciertos casos hasta extremos, hasta pensamientos suicidas, ¿no? Porque tenemos a los niños ilusionándose de que son conexiones sociales que son tan necesarias y reales para el desarrollo, y lo que realmente está pasando es que no son ningunas conexiones, sino que son conexiones virtuales que realmente no alimentan de la manera como es necesario para el desarrollo, ¿no? Ahí es donde entonces hay que, los padres tenemos que tener muchísimo más cuidado en tener las conversaciones, tener el diálogo, tener la comunicación abierta de qué es lo que está pasando en ese mundo más virtual, para reconectarnos nuevamente a la aquí y a la ahora y tener como esa apertura de hacer la distinción entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y dónde estamos en nuestras relaciones. Así es. Dagoberto, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo las redes sociales pueden influenciar la conducta de las personas cuando nos presentan en redes un mundo que es virtual, que es surrealista, que a lo mejor no es la realidad, y esa comparación le puede generar al ser humano un sentido de insatisfacción y de ansiedad por no tener lo que se supone ya alcanzó al otro. Bueno, yo soy un partidario un poco, digamos, de no satanizar tanto las redes sociales. Tienen su parte mala, evidentemente, pues tienen tus efectos persuasivos en el tema de la conducta, pero también tienen otros muy positivos en el sentido del marketing, de la economía y todo esto incluso en los mismos medios de comunicación también, pues son prácticamente motores y creadores de opinión. Nuevamente, si volvemos a la raíz del tema, que es de, entendiendo las redes sociales como redes egocéntricas, es decir, es la exposición del individuo como tal, nuevamente pues vuelvo yo y no sé a qué si mi compañera pues un poco también me apoyara en esta, digamos, en el siguiente planteamiento. Realmente, quien dota de personalidad fuerte, con valores realmente verdaderos, y hay que decirlo pues claramente que tiene que ser una relación afectiva, de amor propio a los hijos, o que ellos aprendan a tener ese amor propio. Dicho esto y aprendido esto, no habrá red social, digamos, que pueda pues luchar y permitir estos temas de comparación. El tema es cuando los padres, digamos, cambian pues objetos electrónicos, este tiempo de estar con sus hijos, y los niños metiéndose pues en cualquier aplicación de Nintendo pues y fomentando otras relaciones. Evidentemente allí, si no hay este diálogo, esta comunicación entre ellos pues, lo que tenemos son niños prácticamente que se están copiando y comparándose constantemente pues en el tema de esas redes sociales. Y además que son temas muy volátiles, pero pensemos que también nosotros empezamos ahora, los que tienen más o menos nuestra edad, empezamos con Facebook, nos hemos mudado a Instagram, ahora vamos por TikTok, y prácticamente hay hijos que no quieren estar en las redes donde no tienen los padres porque quieren hacer otro. Y otro problema que tiene también pues son los asociados a la seguridad y a la ciberseguridad. Muchas veces pues nuestros niños a lo mejor pueden abrirse dobles perfiles o están hablando con personas que tienen otros perfiles que no son puestos reales. Eso constituye evidentemente un problema y aunque hayan temas de servicios de, digamos, de conexión parental, de supervisados por los padres, esto, si no hay un canal de diálogo concreto con los niños o con los adolescentes, en este caso, pues eso se te puede ir de la mano. Sí, Edith, me gustaría que me hablaras un poco acerca de lo que ocurrió el caso de Will Smith que trajo mucha cola a nivel mundial. Estamos buscando siempre la perfección de nuestro comportamiento, el cumplir con las normas. Quienes lo criticaron, quienes dicen que es imperdonable lo que hizo, luego él pidió disculpas, luego busca la asistencia psicológica porque se ve que está pasando un mal momento, luego la esposa dice que es una actitud exagerada. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso. ¿Está bien equivocarse? ¿Cómo manejar las críticas? Hay muchos influenciadores, artistas, actores que se han retirado, en este caso específico, de las redes sociales porque buscan oxigenarse, tener un reencuentro consigo mismos y como que alejarse un poco de los llamados haters. ¿Cómo manejar todas estas situaciones de estrés? Quiero aclarar que Will Smith no es mi paciente, no lo conozco en persona. Claro, es como una opinión de lo que ha salido en los medios. Pero ha sido una muy buena fuente de abrir conversaciones sobre lo que tiene que ver con las emociones, sobre lo que tiene que ver con el bullying, sobre lo que tiene que ver con el trauma y con las relaciones también. Porque cuando hay una reacción, primero la cultura aceptada, por lo menos en Estados Unidos y en algunos otros países, de bullying, de burla, de discriminación, hay que hacerlo como más evidente. Muchas veces pasa como por debajo de la mesa y eso causa reacciones muy fuertes. En algunas personas causa reacciones de disparadoras, como se dicen, triggers, de activadoras, de traumas más tempranos y de traumas muchísimo más fuertes. Entonces, estas no son cosas que se pueden como que sacar de la mesa o borrar muy fácilmente. Ahora, cuando estás presente a una situación donde genera tantas emociones, donde genera una emoción tan fuerte como el ejemplo, por ejemplo, de Will Smith, que la reacción fue de ira, la reacción fue de agresión, la reacción fue de violencia, que es completamente evidente. Tenemos que ver también, yo no lo estoy justificando, pero esto no viene de la nada, esto no viene aislado, esto viene de una conexión de situaciones pasadas. Te creo entender que él viene de una casa donde creció con muchísimo abuso, donde un padre, fue un padre muy abusivo, que abusaba física y emocionalmente de la madre, y él estaba metido en el medio de todo esto, donde él recibió muchos de esos traumas también. Entonces, cuando hay disparadores así en el contexto, cuando él se expone a este tipo de situaciones, su primera reacción va a ser una reacción como si estuviera en su infancia traumatizado con lo que pasó. Entonces, creo que esto sirve para tomar conciencia de que cada uno de nosotros está pasando por situaciones emocionales que están ahí y lo importante es cómo las aprendemos a regular, cómo las aprendemos a controlar, cómo aprendemos a distinguir lo que es el aquí y el ahora y lo que está pasando en nuestro alrededor versus lo que nosotros vivimos tal vez en nuestro pasado, nuestra infancia, en nuestras experiencias anteriores que pueden estar como estancadas, como experiencias no procesadas, entonces salen a la superficie de manera como muy cruda y de manera muy desproporcionada. Creo que eso fue un poco lo que pasó en esta situación con Will Smith y yo sí creo que la vida de estar bajo tanta presión celebridades, pero fíjense, así mismo pasa con nuestros adolescentes que están bajo esta lupa de las redes sociales donde todo el mundo está expuesto, donde todo el mundo tiene selfies, donde todo lo que se hace y sucede a nivel global, creo que las reacciones se vuelven mucho más exageradas, mucho más desproporcionadas porque tienen consecuencias globales. Antes lo que era una pelea entre dos niños se quedó entre dos niños, ahora se vuelve una conversación de la escuela completa y tal vez de la comunidad completa, entonces hay muchísima más presión y eso genera mucha ansiedad. Así es, qué bueno que tocaste el tema de la adolescencia, me gustaría que ambos me dieran su punto de vista iniciando con Dagoberto. Cuando estamos en la adolescencia tenemos muchas inseguridades, que si el acné, que si la nariz, que si no he crecido, que si me estoy empezando a desarrollar, en fin, cómo incrementar el amor propio, la autoestima, la seguridad, la aceptación de quienes somos, que somos seres únicos y somos seres extraordinarios, para que en este desarrollo nuestros hijos puedan crecer en armonía, sin manejar tanta ansiedad, a gusto con quienes son, a gusto con su personalidad y sin que importe tanto el tema de las exigencias y los patrones sociales, Dagoberto. Bueno, aquí pues hay que hacer pues como una, digamos, como un tema, ya el, una vez que el niño crece, es decir, una gente en la adolescencia, yo, de todos aquellos que somos padres y evidentemente tenemos pues un proceso de un niño que está pasando por la adolescencia, pues llega un momento en que aquella figura paternal y maternal evidentemente deja, digamos, de ser importante como entra el segundo proceso de socialización como en una etapa intermedia o segunda y va a ser prácticamente tomado por dos factores importantes que tienen que ver con la educación y los amigos, son los que terminan realmente socializando a este niño, entonces es importante vigilar pues cuál es el tipo de amigos que tienen estos niños, cuáles son esas familias, si esas familias se parecen a mí o tienen más o menos mis mismos intereses y allí pues donde él se vaya a desenvolver evidentemente es donde va recogiendo pues este tipo de cosas. Yo diría también allí o agregaría a este respecto que los niños evidentemente es normal que tengan ídolos, es normal que se fijen en ciertas personas, pero muchas veces los padres no nos damos cuenta que ellos son reflejo también de nuestros propios medos, de nuestros propios fracasos y muchas veces queremos y deseamos en supuesto bien de ellos que sean lo que nosotros a lo mejor no pudimos hacer y esto aquí esto es una cosa que no se hace bien normalmente y lo otro también que no valoramos que muchas veces que nosotros centramos la educación o digamos o la crianza en este niño todo por ellos, todo para ellos porque es el norte en un tema de sacrificio cuando realmente también los padres importan y al final lo que les va enseñando a tus hijos es que ellos son los que importan, tus padres no, yo soy el reflejo de este tipo entonces si esa familia está desestructurada o si esa familia hay estructura si hay problemas económicos si hay una relación de todo el tiempo de ninguneo de pelearse evidentemente esto es lo que lleva este niño por dentro y lo lleva a sus espacios de socialización como puede ser el colegio en este caso bueno, habría que resolver eso, yo soy muy del núcleo familiar o sea, resolver eso en el núcleo familiar un poco pues y donarla y dar las herramientas necesarias para que ellos puedan desenvolverse Edi, tus recomendaciones me encantaría conocerlas sí, mira los estudios demuestran que la conexión con un adulto que sea una conexión segura una conexión firme una conexión de confianza es lo que realmente genera después eso que tú estabas hablando de tener más confianza en uno mismo de tener más esa sensación de que eres único de que eres especial de que tienes algo para aportar al mundo cuando los niños crecen con una relación de seguridad una relación que no es caótica que no es desorganizada sino una relación que provee ese amor tal vez incondicional o esa necesidad cubierta de que aquí estoy para ti aquí estoy para cubrir tus necesidades y que tú tú puedes salir adelante es una es una plataforma importantísima y una fundación importantísima para que el niño luego se vaya desarrollando a lo largo de la vida teniendo esa confianza para explorar para curiosear para relacionarse con el otro porque tuvo como una experiencia inicial importante entonces yo creo que como padres y a los adultos en general proveerles a nuestros hijos de esa relación de seguridad de confianza de estar ahí ayuda a que luego cuando salgan al mundo exterior y cuando se relacionen con otros puedan tener algo donde recurrir y un ejemplo donde seguir ahora lo más importante para enseñarle a los demás a nuestros niños es nuestro propio ejemplo nosotros no podemos estarle diciendo a los demás y a nuestros hijos haz esto no hagas esto no usen las redes sociales deja el teléfono cuando nosotros mismos estamos haciéndolo entonces podemos hablar todo lo que queremos hablar pero si nuestro comportamiento no es consistente no es coherente y no refleja los valores que nosotros queremos transmitir no hay nada que hacer entonces yo sí creo que lo más importante es que tomemos conciencia como padres y como adultos de quiénes somos de cómo nos conocemos y cómo nosotros estamos dando un ejemplo a nuestros hijos de cómo hay que vivir cómo hay que relacionarse y qué es lo importante cuáles son las prioridades eso es muy importante así es yo creo que en este mundo yo quisiera explicar algo sí claro Dagoberto cuéntame una sola cosita que es importante allí a los niños hay que decirles qué les quiere o sea muchos padres cometen el error de bueno como yo le compro zapatos le compro la ropa ellos suponen hay que decírselo y si posible todos los días todos los días que ellos sepan y sobre todo también hacerles saber que tú eres importante visto esto es donde yo pienso y coincido con y diga y en esto visto esto fortalecida con este niño y nadie más le podrá hacer daño no va a venir ni su amiguita ni su noviecito a decirle lo que tiene que hacer porque ya él sabe quién lo quiere y ya él se ha aprendido a querer eso era nada más no me parece extraordinario me gustaría que habláramos acerca de estos tips que podemos dar a los padres para la relación con los hijos porque en este mundo tan rápido tan convulsionado en el que el tiempo no nos ayuda qué mensajes pudiésemos decirle de afirmación a nuestros hijos mientras que los llevamos a una actividad deportiva o mientras que los vamos a buscar en el colegio como para saber qué piensan ellos de estos temas que normalmente en las familias no se habla abiertamente sobre si se sienten seguros o no si alguien les hace bullying o no si ellos están cumpliendo con los patrones sociales si ellos se sienten cómodos con la imagen que ellos reciben de la sociedad quisiera que nos brindaran un poco su experiencia como profesionales y también como padres te cuento me parece sí sabes que una de las cosas que creo que hay que estar consciente es que los niños van a pasar por diferentes experiencias entonces tener la apertura para que esa conversación siempre sea fluida independientemente de lo que sea a veces los niños pueden hablar de cosas más fáciles cosas más difíciles pero que el adulto nosotros como padres o adultos podamos mandarles el mensaje pase lo que pase sea lo que sea podemos hablar tenemos la posibilidad de tener esa conversación abierta es importante más allá de decirles qué hacer y cómo hacer una de las cosas que yo siempre le digo a los padres es háganle preguntas ten curiosidad de qué es lo que está pasando en el mundo de tus hijos no asumas no asumas tan rápidamente como ellos piensan y qué es lo que ellos sienten y no les des tan rápido consejos de lo que está bien y lo que está mal antes de decirle todas esas cosas que tú piensas que son las respuestas pregúntale habla pregúntale bueno cómo te sientes tú qué crees tú cómo fue para ti qué significa esto para ti cómo lo estás viviendo tú qué piensan la gente alrededor tuyo tus amigos para que puedas entrar en el planeta de tu hijo para que puedas entrar en el mundo de tu hijo y desde ahí desde ese lenguaje desde ese entendimiento poder tener una conversación yo no digo que tienes que estar de acuerdo con todo lo que él hace lo que él dice o ellos pero sí poder entender desde dónde están porque una vez que tienes esa empatía y esa validación ahí entonces puedes dar muchos más tal vez consejos o sabiduría desde tu propia experiencia y la otra cosa que estabas diciendo que me parece muy importante es que nosotros no podemos proyectar nuestras inseguridades nuestras traumas nuestros deseos no cumplidos en nuestros hijos nuestros hijos son seres independientes también tienen sus propias vidas tienen sus propias aspiraciones y lo que ellos quieran hacer es la vida de ellos entonces es muy importante recordar que ellos no son nuestra propiedad que nosotros tenemos nuestra vida ellos tienen la suya y nosotros estamos ahí para acompañarlos y para facilitar su desarrollo así es Dagoberto me encantaría conocer tu opinión de qué conversaciones tienes tú con tus hijos y de cuáles son esas recomendaciones mira lo hablaba hace poco que estaba en Italia con una amiga y un poco preguntábamos eso porque tenemos niños y un poco era compartir este tema el tema el tema es que nosotros como padres muchas veces no sabemos que nosotros somos lastimados de nuestros padres de nuestros padres anteriores y no nos hacemos conscientes de eso un rasgo distintivo de eso es intenten vosotros que ustedes estar atentos cuando ustedes se molestan quién es el que vive allí si es tu padre si es tu madre yo me he dado cuenta que en un momento de mi vida yo cuando me iba para que sepan pues a la audiencia yo tengo unos trillizos en un momento de mi vida yo sentía que mi madre salía a regañarlos o mi madre salía a aconsejarlos pero esto era un tema inconsciente y si tú quieres cambiar las cosas deberías primero empezar por esa conciencia otra cosa cuando los niños crean que no pueden hacer las cosas que no crean que son mejores que no crean que pueden hacer bien un partido que no crean que pueden salir bien en un examen simplemente puedes creo en ti confío pero papá y si no salgo y si salgo más no pasa nada no pasa nada el tema es saber por qué hemos salido mal pues otro el tiempo de calidad con ellos no podemos estar nosotros allí con los niños y estando pues como decía Edith al teléfono al móvil hablando porque igual le estás diciendo que tú no importas en ese tema otro tema también que yo creo que en estos momentos que estás con ellos cuando les acompañas preguntarles cómo les ha ido qué ha pasado cómo se sienten si les fue bien hoy en el cole si no les bien y bueno tratar de hacerte que yo sé que uno nunca puede dejar de ser padre para ser amigo sino que tratar de acercarte a él también que es una persona que también comete errores y que también no todas las veces los padres podemos o sea hay niños que te piden ir a la luna y tú dices no mira veme como estoy yo realmente a lo mejor no puedo ir a la luna pero si te llevo un camino más corto y enseñarles de verdad que el cariño el amor está despersonalizado de los objetos electrónicos de los regalos y de cualquier otro souvenir que pudiéramos darle es lo que diría yo si yo creo que en este momento la sociedad espera tanto de los jóvenes de las nuevas generaciones se les exige tanto que tienen que ser buenos en las matemáticas también en las lenguas también en los deportes también en la música siempre está el tema del liderazgo de que deben resaltar cuál sería para ustedes el mensaje final para estos jóvenes que de pronto nos están viendo o para estos padres que tienen un nivel de exigencia tan tan elevado y que no comparten con sus hijos desde la simpleza del día a día sin exigirles nada si quieres Edith me gustaría comenzar contigo para que nos brindaras tu visión como psicólogo sí ese punto que estás diciendo es muy importante porque muchas veces esa exigencia de perfeccionismo de querer tener todas las respuestas de no ser vulnerable y de no equivocarse es un mensaje que yo creo que no solamente lo tienen los padres y los adultos sino que realmente lo hemos absorbido de la sociedad y hablando de redes sociales creo que viene mucho de las redes sociales también entonces poder darle ese mensaje a nuestros hijos de distinguir entre lo que es real y lo que no es real de que para llegar a algún lugar hay que pasar trabajo en cierta forma hay que dedicarle hay que tener disciplina hay que equivocarse muchísimas veces y que eso está perfectamente bien es un mensaje importante la vulnerabilidad ser vulnerable caerse y volverse a levantar son valores esenciales para el desarrollo de la vida que no necesariamente se ven ni en las películas de Hollywood ni en la televisión ni en las redes sociales entonces dar ese mensaje de que cuando cuando estás tratando algo la intención de tratarlo ponerle la la pasión el amor la disciplina las ganas de hacerlo es mucho más importante que si lo haces bien o lo haces perfecto o si te equivocas o no te equivocas es ese mensaje creo de poder la apertura de ser de ser vulnerable de poder equivocarse y volverse a levantar es es no solamente decirlo sino también compartirlo con la con la con el como el comportamiento con la experiencia propia del adulto como un ejemplo ¿no? de decir míralo como yo lo manejo mira como yo lo hago mira como yo lo estoy no estoy exigiendo de mí ser perfecto yo no soy perfecto tú tampoco lo tienes que ser creo que ser una persona real y tener esa conexión real es es la el mensaje más más esencial en este momento en tu caso Alberto que tienes una responsabilidad por partida triple bueno yo la verdad es que en la edad de la adolescencia preguntan mucho sobre cómo debe informarse sobre el mundo sobre las cosas yo hago mucho énfasis de dónde es tu fuente de información ¿no? como sociólogo es decir no papá que por ejemplo que Putin va a acabar con toda Europa y todo esto ya ¿de dónde te informaste? no que en TikTok lo vi bueno TikTok es un medio de información con las siguientes características ¿cuál es la fuente? ¿no? y esto lo debes saber Edith también tú también que manejas mucho los temas de los medios de información aquí en Europa esto está muy sectorizado y cada medio tiene su propio grupo a quien le habla ¿no? entonces claro tú ves en algún momento pues que la situación los sistemas informativos están teledirigidos prácticamente para una determinada audiencia es decir si tú no tienes el criterio pues tú caes pues en cualquier presa después de un medio de comunicación de esto y esto es un poco yo lo que hago con ello mira este papá que dice que la inflación en España está ahorita tirada al 7% porque la guerra de Putin yo digo mira perdona el gas lo compramos en Argelia no nos viene de Putin ¿no? y trato de decirle mira yo me informo en tal periódico o sea le digo que haga un barrido en la mañana de los distintos periódicos para poder formarme una opinión entonces esto es importante que ellos tengan el criterio para poder formarse la opinión y la otra y con esto que ya Edith ha dicho bastante y suscribo todo lo que ha dicho ella ¿no? y la otra poco que yo miro es cuando ellos preguntan estas cosas bueno cuando tú te sientes inseguro o sea ¿de dónde te viene esto? o sea ¿o quién es el que te lo dice? no papá que me veo fea en el caso además de tener estos trillizos los tengo de todos colores y todos los sexos ¿no? puedo tener esta experiencia de saber el caso de lo que es una niña y veo que el comportamiento es diferente y se necesitan sus momentos pues con diferencia para ellos yo creo que no decirles digamos que lo que esperas tú es que sea bien o sea tú puedes tener un objetivo deseable con el niño tú puedes decir mira yo quiero que tú seas abogado pero si tú no quieres y tú quieres otra cosa no pasa nada y algunas veces ellos llevan esa responsabilidad de que a lo mejor el padre es médico o es doctora o es cosa y claro y entonces claro vamos como diciendo bueno tienes que meterte como los sociólogos tienes que meterte como los doctores clave y ellos no hay que presionarlos en eso o sea debe ser en un tema de libertad y sobre todo pues decirles que no están obligados a nada con nosotros con respecto a ser como nosotros sino que simplemente si tú no quieres serlo pues pues qué es lo que quieres decir tú ahí como padres dar por todo hasta el final es lo único que yo diría interesante de verdad este análisis me pone en perspectiva porque a veces sentimos que lo hacemos tan mal cuando hablabas del tema del modelaje que no podemos transmitirle nuestras propias inseguridades o lo que no hemos alcanzado exigiéndole a ellos que lo alcancen porque cada vida de cada hijo no nos pertenece les pertenece a ellos y tan importante como que ellos se sientan bien con lo que hacen que esto que me acabas de decirte un hijo adolescente que habla poco y me cuesta tanto tratar de saber cómo piensa que tratar de establecer una comunicación desde la empatía es decir desde su gusto me has dado una brillante idea Edith así que te lo agradezco enormemente Dagoberto te felicito por esa paciencia que ya veo de antemano que tienes con tus tres hijos más adelante me encantaría que nos dieras esas recomendaciones de verdad gracias a ambos por compartir con nuestra audiencia de BPITV estos conocimientos tan importantes que ponen en el tapete un tema del interés de todos que es el amor propio muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por la invitación estamos conversando chao Dagoberto con Edith Chiro psicólogo y con Dagoberto y Triago sociólogo sobre un tema de interés las redes sociales los patrones sociales y la influencia que pueden tener en el ser humano que pueden tener Gracias.